bueno y ahora vamos a hablar del concepto del embudo invertido y como lo vimos en el vídeo anterior pues aquí tienes este embudo en donde vamos a ofrecer una oferta de entrada y una oferta principal de pues para empezar a generar estos ingresos que tanto queremos dentro de nuestro negocio en internet pero vamos a empezar por algún sitio y donde mejor y donde mejor y donde debes de empezar siempre es por la oferta principal esta oferta de la que a partir de ella va a salir todo sí porque debe de salir de ahí porque debe de tener congruencia siempre debe de tener mucha congruencia todo el proceso de venta que hagas entonces el orden de los factores si altera el producto en este caso donde vamos a empezar a trabajar es en tu oferta principal en la oferta este negocio este producto este servicio en el que tu negocio flota en el que tu negocio subsiste este producto o servicio que en el que más estás orgulloso o orgullosa y que más te genera dinero no esto es lo primero que vamos a trabajar lo después es la oferta de entrada debe de ser de estar muy relacionado con esta oferta principal debe de ser una parte de esta oferta y lo vamos a ver más adelante después vamos a trabajar en el lead magnet en este descuento en este regalo que les vas a hacer a las personas a cambio de sus datos de contacto para que para poderles hacer seguimiento y finalmente en la oferta premium una oferta de mucho más valor entonces cómo preparar este embudo y por qué lo llamamos inverso porque si te fijas empieza de atrás hacia adelante todo el mundo lo que hace normalmente es primero hacer un anuncio después llevarlo a su oferta y después venderle más entonces va preparando en ese orden las cosas y lo que te quiero enseñar es por dónde empezar porque si lo empezamos de esta manera va a tener todo mucha más congruencia va a ser todo mucho más fácil de entender para el cliente la oferta principal siempre está construida o constituida de varias partes si tú vendes velas pues las velas tienen una parte que es la cera otra parte que es el pistilo no o la mecha de la cera y otra parte podría ser el candelabro y todas estas cosas hacen un todo si compras una computadora pues una parte sería la computadora otra parte sería el mouse otra parte sería la impresora y otra parte sería el maletín por decir para tener una oferta completa cada oferta tiene varias partes vamos a dividirlo por la parte a b c y d y puede ser un servicio también no un vendedor de seguros pues tiene tiene lo ideal es que pueda venderle a un cliente todos los seguros que él tiene el seguro de vida el del coche el de la educación el de gastos médicos etcétera es parte del servicio en general la oferta de entrada puede ser una parte de ese servicio general que tienes lo que queremos en este punto es generar el mayor número de clientes posibles basado en que es mucho más fácil venderle más a un cliente que conseguir uno nuevo entonces qué es lo que vamos a hacer en la oferta de entrada vamos a hacer una oferta irresistible a un precio que que sea que el precio no sea un problema que la gente quiera darte el dinero que diga bueno lo que me digas aquí está mi dinero esto es lo que quieres conseguir con la oferta de entrada que la gente compre sin pensarlo dentro de la oferta de entrada también hay diferentes partes y te voy a poner ejemplos muy gráficos un poquito más adelante vas a dividir esta oferta de entrada y vas a agarrar una de estas partes y lo este lead magnet va a hablar va a ser muy específico va a hablar de la solución de una de las pequeñas partes de la oferta de entrada y a la vez la oferta de entrada es parte de un todo si te fijas todo tiene mucha congruencia y la oferta premium que llamamos es una oferta mucho mayor de estos estos productos o estos servicios que dices bueno si alguien me compra esto va a dar un buen empujón a mi negocio todos los negocios tienen esta oferta premium que muchas veces no necesariamente tú tienes que fabricarla tú puedes imagínate que tienes una fábrica de de velas y dices bueno yo tengo una fábrica de velas y tengo mi tienda en donde vendo velas pero dentro del local donde tengo las velas tengo un mueble increíble increíble que yo no lo fabrico lo tengo este otro fabricante que me lo puso ahí y si se vende oye yo me llevo un muy buen dinero no está dentro de mí de de mi catálogo de productos pero oye lo puedo ofrecer y es un gran empujón no invierto tanto dinero en él y y me salva no todo el mes de ventas esto sería podría ser una oferta premium pero hay muchas muchas ofertas premium ajá entonces el orden de los factores es este punto número uno oferta principal dos oferta de entrada tres lead magnet y cuatro oferta premium entonces oferta principal es un producto o servicio con el que tu negocio se mantiene a flote el producto o servicio que sabes que cuando la gente lo compra se queda enamorada de él el punto número dos que es la oferta de entrada pues una parte esencial de tu oferta principal que resuelve una parte del problema que tiene tu prospecto una parte específica del problema que tiene tu prospecto y esto es muy importante debes de entregar mucho más valor de lo que el cliente espera por lo que pagó por este servicio y esto es crucial en la primera vez que generas un cliente la primer producto que le mandas este cliente el primer producto digital que le vendes el primer servicio que le hace un cliente tiene que ser excepcional tienes que entregar mucho más de lo que la persona está pagando de la persona de lo que la persona espera de ti entonces de esta manera pues vas a conseguir que la gente se sorprende y confíe en ti que esto es lo más importante te voy a poner un ejemplo de unos lentes de contacto mi hijo tenía que comprar usa usa lentes este lentillas como se les dicen aquí en españa y buscando en internet mi hijo y encontré estas porque no probamos porque es una prueba gratuita de lentes de contacto te mandan la primera caja que era para dos semanas o para un mes no me acuerdo gratis y a partir de ahí si te gusta pues te quedas pagando una cierta cantidad al mes no sé si eran 60 o 80 euros al mes y cada mes te mandan esta caja con los lentes de contacto de las lentillas entonces dijimos perfecto pues pídela vamos a probar te lo traes un mes que es gratis lit magnet y lo pedimos y al momento de hacer el pedido te dice bueno en 15 días te va a llegar tu caja con las lentillas perfecto entonces lo esperas dentro de 15 días la sorpresa fue que al día siguiente en la mañana o sea esto lo pedimos en la tarde al día siguiente en la mañana tocó el mensajero y teníamos la caja una caja perfectamente bien presentada con la el paquete con los lentes de contacto y muy con muy buen servicio un mensaje por mail diciendo recibiste bien las lentillas esperamos que todo esté bien cualquier duda que tengas estamos para ayudarte te sorprende y dices qué bien lo estás haciendo efectivamente y obviamente pues fuimos clientes llevamos siendo clientes de esta empresa durante más de un año porque porque nos sorprendieron en esta oferta de entrada el lead magnet pues debe de ser una solución ultra específica a un problema muy muy específico y debe ser extremadamente útil y muy fácil de consumir debes de darle solución a algo muy específico a un problema que tenga una persona que necesite resolverlo que sea completo pero a la vez incompleto es específico pero a la vez incompleto para que para que te dé oportunidad de venderle esta oferta de entrada y esta oferta de entrada es completa pero a la vez incompleta porque necesitas darle el complemento con tu oferta principal y la oferta premium es una solución totalmente integral al problema que tiene esta persona entonces es la solución completa la necesidad de sus clientes también puede consistir en hacer que tus clientes vuelvan a comprar una y otra vez a tu tienda entonces te voy a poner un ejemplo que hacemos dentro de la academia y nuestra oferta principal es la membresía de pago mensual en donde le damos acceso a todos nuestros clientes nuestros alumnos a más de 20 cursos actualizados dentro del marketing digital en todas las disciplinas que tienen que que dominar para hacer marketing de manera profesional estamos especializados en tráfico de pago en la construcción de embudos y generación de clientes esta es nuestra especialización y esta es nuestra oferta nuestra oferta principal lo que más nos interesa es tener miembros que paguen una y otra vez cada mes nuestra oferta de entrada es el curso express de facebook ads entonces el curso express de facebook ads forma parte de los 20 entrenamientos o 20 cursos que están dentro de nuestra membresía es solamente uno de 20 cursos que puede tener acceso la gente y te enseña a hacer campañas efectivas dentro de facebook pero hacer campañas dentro de facebook pues es muy muy importante saber cómo hacer un anuncio cómo conseguir ese clic para que la gente llegue a a tu página si ya tu oferta pero lo que usamos lo que enseñamos dentro de la de la academia es a construir esta fábrica de clientes que te he explicado antes y qué pasa si llegan a ver tu oferta y no compran si vamos a meterlo una lista de email marketing donde vamos a crear estas secuencias automatizadas les podemos hacer aparecer un chat bot en donde les resolvimos las dudas que tienen hacemos campañas de retargeting en donde nos vamos a aparecer no solamente en facebook sino en google en youtube en linkedin en twitter en todos lados para estar en la mente de estas personas y conseguir que vean nuestras ofertas y vender más entonces todo esto se los enseñamos a las personas que compran el curso de facebook y dentro del curso de facebook hay diferentes cosas que enseñamos la primera es cómo construir una una página de facebook es básico cómo abrir una cuenta publicitaria cómo hacer una segmentación cómo decirle a facebook en dónde cuándo mostrar o a quién mostrarle tus anuncios cómo encontrar estas personas que serían tus clientes ideales después enseñamos cómo utilizar el pixel de facebook para hacer listas de remarketing cómo diseñar gráficamente el anuncio que vas a hacer cómo hacer anuncios en vídeo cómo hacer anuncios en instagram cómo hacer cómo medir las conversiones cómo medir cuál de los anuncios está funcionando mejor cómo optimizar etcétera etcétera son muchas cosas de las que enseñamos en el curso express de facebook ads pero una parte esencial es la segmentación cómo encontrar a tus clientes perfectos en facebook y tomamos esa parte cita dentro del curso y hacemos el lead magnet la guía definitiva para encontrar a tus clientes perfectos en facebook que es lo que estamos comunicando en esta guía estamos hablándole del resultado que quieren las personas las personas no quieren hacer un comprar un curso de facebook lo que quieren es el resultado que les va a dar saber hacer publicidad en facebook que es encontrar clientes punto entonces habla al resultado final habla la solución que queda tu producto no hables de características no hables te voy a enseñar cómo hacer listas de públicos personalizados y para qué les vas a enseñar eso si hablas eso vas a estar del otro lado de los resultados y la oferta premium por ejemplo tenemos varias ofertas premium pero una de ellas es el programa integral de mentoría de la academia de tráfico porque cada negocio es totalmente diferente y cada estado del negocio es es distinto pues nos reunimos una vez cada semana y vamos viendo el progreso de tu negocio te voy poniendo tareas te voy diciendo por dónde vamos a atacar el problema cómo lo vamos a hacer y trabajamos en conjunto es un programa de mentoría durante en este caso en tres meses también los hacemos de 45 días entonces este producto pues es de lo vendo a más de mil dólares en la oferta principal de la membresía la vendemos a 49 dólares la oferta de entrada 24 dólares y el lead magnet es gratis pero lo que te quiero enseñar aquí es la congruencia que tiene cada una de las partes de este proceso de ventas el lead magnet cómo conseguir clientes en facebook en la oferta de entrada un curso express de facebook ads cómo hacer publicidad en facebook la oferta principal aquí tienes el curso de facebook más cursos de email marketing cómo utilizar google ads cómo utilizar youtube o hacer publicidad en youtube cómo hacer campañas de email marketing cómo utilizar chatbots cómo hacer cómo construir funnels o embudos etcétera etcétera y después la oferta premium es una oferta integral yo te voy a ayudar me voy a sentar contigo vamos a analizar tu negocio y en base a nuestra experiencia te vamos a ayudar personalmente exactamente siguiendo los números que tienes en tu negocio y cómo lo puedes hacer y esto es cómo funcionamos y funciona muy muy bien ok entonces vamos a verlo dentro de la fábrica de clientes las personas van al lead magnet pueden comprar o no comprar el curso express de facebook ads si lo compran perfecto si no lo compran ya tienen este seguimiento en donde los vamos a dirigir nuevamente a una carta de venta que va a ser ligeramente distinta a la que ven después de descargarse el lead magnet si con más información con más soluciones a sus problemas etcétera una vez que compran el curso los vamos a dirigir al upsell así le llamamos es una venta hacia arriba en donde les ofrecemos un periodo de prueba pagando un dólar más de la membresía las personas después de un mes un porcentaje alto de estas personas se queda pagando 49 dólares al mes y muchas de ellas se quedan por años tenemos personas que han estado cinco años pagando entonces es muy importante hacer esta esta transición de esta de esta forma y una un porcentaje de las personas que están dentro de la membresía pues dan el salto a servicios como el programa integrado de mentoría o el servicio que ofrecemos dentro de nuestra agencia de marketing digital a personas que quieren que ya tienen los conocimientos pero no tienen el tiempo de pues ponerse a hacerlo ellos porque tienen un negocio y necesitan ya saben cómo funciona todo pero necesitan que alguien les lleve todo este en todo está todas estas cosas que hay que hacer y que hay que saber y nosotros pues ofrecemos ese servicio y son servicios que empiezan a partir de mil dólares a hasta siete mil dólares no que cobramos entonces este es básicamente la fábrica de clientes en nuestro sector ahora te voy a poner un ejemplo rápido en el sector de bienes raíces imagínate que utilizas un lead magnet de 15 trucos para obtener la mejor tasa de interés al momento de pedir un crédito hipotecario quien va a descargarse este lead magnet pues solamente las personas que están pensando comprarse una casa si no no te descargas algo de cómo obtener la mejor tasa de interés en un crédito hipotecario el momento en que se descargan esto acuérdate que vas a estar ya en tu base de datos y vas a poderles mostrar todos los inmuebles o todas las las casas o los locales comerciales o lo que estés vendiendo en tu página ya que llegan ahí ven las características y le vas a poder tus datos de contacto ya sea que hagan clic y te contacten por whatsapp que hagan clic te llamen por teléfono o por messenger de facebook por el medio que tú quieras y después los vas a llevar a la oferta principal que sería pues una cita contigo en este punto en la oferta de entrada la oferta principal pues no vas a cobrar si cada negocio es diferente por eso te digo que cada negocio es un mundo y se debe de tratar de manera distinta no es que que les vayas a vender un producto digital a las personas que quieran comprar una casa sería absurdo si lo que les quieres vender la oferta de entrada es que te llamen por teléfono la oferta principal es sentarte con ellos y enseñarles esta casa sentarte en la oficina enseñarles el departamento de muestra por ejemplo el piso de muestra la casa de muestra que tienes en el desarrollo y la oferta premium es cuando la persona firma y le das las llaves de su casa entonces este es la manera en la que en la que funcionaría en un en un negocio de bienes raíces ejemplo de un e-commerce en el que vendes trajes de baño pues el lead magnet puede ser un sombrero sí que para playa que consigues a un muy muy buen precio en base a volúmenes grandes y tú dices perfecto yo voy a regalar este sombrero y lo único que voy a cobrar es el envío porque porque lo único que quiero es conseguir clientes el lead magnet es gratuito dices bueno aquí estoy perdiendo dinero más adelante no te preocupes vamos a hacer números y vas a ver cómo puede ser un muy buen negocio hacer esto y te voy a poner ejemplos que esto no lo inventé yo lo hace empresas desde hace miles de años bueno miles de años estoy exagerando pero bueno a lo mejor no exagero hace mucho tiempo que esto se practica nada más ve al súper y seguramente vas a ver una señorita regalando dándote a probar quesos o dándote a probar el jamón porque porque esto es un lead magnet en un restaurante lo mismo pues vas a atraer con un lead magnet a las personas que su cumpleaños puedes mostrarle tu anuncio a una persona que está a punto de hacer su cumpleaños es una segmentación muy sencilla que puedes hacer en facebook y le dices bueno al del cumpleaños lo invitamos no paga en la cuenta va por nuestra parte la oferta de entrada es pues que vayan y tú vas a perder el la venta de esa persona pero va a ir acompañado seguramente no va a ir solo a comer el día de su cumpleaños y lo que vas a conseguir es sorprenderlo con el servicio que les vas a dar que esperen mucho menos de lo que van a recibir me van a pagar algo y van a salir felices de este restaurante y qué pasa cuando sales muy feliz de un restaurante que comes muy bien te tratan muy bien regresas y no regresas tú solo regresas con tus amigos regresas con tu familia y ahí está el negocio de los restaurantes y este es la misma mecánica si de la fábrica de clientes entonces como puedes ver todo es aplicable todo esto que te estoy explicando lo puedes aplicar al tipo de negocio que tú tengas con un poco de creatividad dentro de el bot te voy a explicar más ejemplos porque sé que pues las personas que están viendo esto tienen negocios de todo tipo hay desde médicos hasta pues personas que venden maquinaria industrial o sea no se puede poner un ejemplo para todos entonces dentro del bot vas a encontrar algunos otros ejemplos según tu tipo de negocio que el voto vas a encontrar un poquito más adelante en el siguiente vídeo vamos a ver el ltv o el ltb que es cómo conocer el valor medio de tu cliente nos vemos en el siguiente vídeo